Música Bueno, buen día. Bueno, en el día de la víspera, siendo las 18.50 horas, personal de comando radioeléctrico es comisionado al domicilio de una joven de 28 años de edad, cito en calle Boulevard Rebarcarza, al 1600, quien da cuenta que momentos antes circulaba por calle Alvear, de norte a sur, y en un momento dado, en la intersección de calle Tortuga y Boulevard Rebarcarza, es interceptada por dos masculinos quienes se desplazaban en una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos. Uno de ellos desciende del rodado y le exige que le entregue el celular, siendo este un Samsung S3 Mini. Y la joven accede al petitorio, le entrega el celular, y estos masculinos se dan a la fuga por calle Alvear hacia el norte. Bueno, la joven estaba en un estado de nerviosismo, así que decide dirigirse a su domicilio y luego llama al comando radioeléctrico. El comando radioeléctrico realiza un rastrillaje por la zona, por inmediaciones, en procura de la individualización de estos masculinos, arrojando resultados negativos. Gracias. 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 Gracias.